Vamos a hablar del tema aceites. Se supone que, digamos, este problema que tiene la Argentina, que por un lado mejora la recaudación, de hecho, al abril del año pasado, la recaudación mejoró descontando la inflación un 40%, gracias a la suba de lo que la Argentina le vende al mundo. Sí, creció muchísimo lo que es la recaudación vía retenciones. Y en ese contexto lo que pasa es que los alimentos, parte de la explicación de la suba fuerte del precio de alimentos, tiene que ver con que justamente sube el precio de lo que la Argentina le vende al mundo y esto impacta sobre algunos alimentos en particular, es el caso del aceite. Hubo, subió muchísimo el aceite, después se firmó un acuerdo, una especie de fideicomiso, por el cual en el mercado interno se vende como un precio subsidiado, el aceite. Pero están denunciando en supermercados y mayoristas faltantes de aceite. Fernando Sabore preside la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Fernando? Buen día, ¿cómo le va? Hola, María, buen día, ¿cómo andan ustedes? Bien, bien. ¿Están escaseando las primeras marcas de aceites? Digamos que en principio están escaseando todo lo que son aceites de girasol, porque la familia, mayormente, ¿no? La familia argentina lo que más consume es el aceite de girasol más que el mezcla. Y lo que vemos es lo que fue ocurriendo durante los últimos meses es que muchos de los aceites, digamos, de las marcas tradicionales, tanto de 900 como de litro y medio, han reetiquetado. O sea, hoy tienen tal vez un nombre acompañado de algo distinto, como por ejemplo dice el nombre y dice abajo alto leico. Yo me fijé en el Google qué significaba y dice que es más resistente a las actitudes. Que uno no ve mal que una empresa sea que es un producto nuevo. El tema es que el producto clásico, el que está dentro de Precios Cuidados, que a nosotros nos sirve como parámetro para poder saber, ver en principio Precios Cuidados, si sabrá cuánto lo podemos vender, hoy nos encontramos que ese aceite no está. Claro, es la misma manganeta, por llamarlo de alguna manera, que vienen haciendo con otros, lo hemos contado, con galletitas que le ponen un gramo más al paquete. O le cambian el color o le ponen una descripción y entonces dicen, bueno, este es un producto nuevo, distinto. Este alto leico parece que es una forma también de hacer eso mismo, de escapar los controles de precio con una denominación nueva. Exactamente, eso es lo que está ocurriendo. Que no solamente, como usted lo decía, ocurre hoy en el aceite, sino que también hay un montón de cambios de formatos de envases, inclusive hasta en el tema de algunos productos lácteos, ¿cierto? ¿Lácteos también notan lo mismo? En lácteos han cambiado formatos, han cambiado gramajes, han reducido en el tema del pan lactal, digamos, de la primera marca que es la dueña de las cuatro primeras marcas argentinas, es una empresa mexicana, por ejemplo, el pan grande que históricamente vino de 600 gramos, ahora tiene 550, que digamos que estaba troquelado para vender a 200 pesos. Cuando bajaron el gramaje a 550, costaba 190, pero en 10 días lo subieron a 210. Claro. Yo sé que esto no los beneficia a ustedes los almacenes, pero la verdad es que el precio del pan lactal está tan alto que no tiene sentido, tiene mucho más sentido comprar pan fresco en la panadería. Claro, pero también, María, tenga siempre en cuenta que hay un montón de fábricas de pan lactal que tal vez son pymes pequeñas, que también han aprendido a trabajar y están produciendo pan lactal de excelente calidad. Entonces, pero digamos que son marcas tal vez un poco más localistas porque no tienen una gran logística, y ese pan lactal prácticamente en todos lados lo podemos comprar, que pesa 600 gramos y lo podemos vender entre 120 y 130 pesos contra 210 de la primera marca. Claro. Y esto hace que mucha gente tal vez en el comienzo de todo esto es como que, bueno, duda en llevarlo porque no lo conoce o porque no sabe si el sabor es rico, pero una vez que lo prueba, bueno, se empieza a trabajar bien y uno empieza a comparar la cantidad de pan lactal de esta marca pymes, de estas marcas pymes, con respecto a lo que es la primera marca y se da cuenta de que cómo han subido hoy las segundas marcas mal llamadas, ¿no es cierto? Pero cómo han subido ante el consumo de la gente por una cuestión de que la gente intenta llegar con el dinero que trae todos los días a nuestros comercios, de poder abastecer su casa. Sí, claro, sí, 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 empezaba a buscar otras alternativas. Subió también el consumo de las marcas propias, los supermercados, las marcas alternativas. Bien, entonces Fernando Sabor, el presidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires, con este faltante de los aceites a precios de alguna manera regulados, ¿no? Mire, nosotros tratamos de que nuestras estanterías, góndolas, no falten, pero sí es como que uno estaba acostumbrado a ir a un mayorista donde nos encontramos con una determinada cantidad de aceites de marcas que era importante y de calibres. Hoy vamos a la mayorista y nos encontramos que tal vez haya una o dos y encima con esta nueva etiqueta. Claro. Entonces es como que tal vez... Alto leico. Y también que se redujera la cantidad de marcas y calibres dentro de nuestras estanterías. Claro, claro, claro. Fernando Sabor, el presidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires, gracias y que tenga buen día. Igualmente ustedes. Hasta luego. ¿Qué es lo que más subió últimamente? Este mes se supone que la inflación abril se desaceleró un poco, pero alimentos y bebidas sigue muy arriba, ¿no? Sí, alimentos y bebidas le da 4,5%, una cosa así, por lo menos al sector privado. Y lo que más se aceleró es el vino, que subió 12,5%, el dulce de leche, 12,1%, y los condimentos, 9%. Pero cuando uno ve, en este tema de los lácteos, que decían la manteca, subió un 7%. ¿Abril nada más? En abril solamente. Esto lo que te hace es que vos tengas una reducción de la inflación respecto de marzo, pero marzo te dio 4,8%. Con lo cual es bastante simple que estés para abajo. Por ahí no está medido, David, pero las galletitas, las galletitas premium, digamos, es un delirio lo que sale. Lo que pasa es que están con esta estrategia de poner, para escaparse de precios máximos y de precios cuidados, le ponen a la etiqueta un cambio menor y suben el precio. Por eso Paula Español de la Secretaría de Comercio reguló que ahora la Secretaría de Comercio tiene que aprobar las etiquetas nuevas para verificar si realmente es un producto nuevo. Mirá, mientras estamos hablando, un oyente, me manda una foto de cómo están remarcando en la cadena de supermercados de... ¿Yo te conozco? Sí. El otro día fui a un restaurante y pasó algo que, ¿viste las etiquetas chiquitas blancas que le van poniendo arriba y arriba? Y era como una montañita que le iban pegando. Ya no cerraba el menú. ¿Viste el precio? Claro. Y me dijeron que el código QR, el otro día nos decía Harry, que es gastronómico, que el código QR es bárbaro para aumentar sin tener que remarcar el menú. Bueno, ya salió el álbum de figuritas oficial de Panini de la Copa América 2021, con jugadores de todas las selecciones participantes, los ídolos, los goleadores y las leyendas del fútbol sudamericano en un álbum espectacular para coleccionar.